Música Autoridades de la Secretaría de Seguridad estarán exigiendo la próxima semana al Congreso Nacional la discusión y aprobación inmediata de la nueva ley orgánica de la policía y la carrera policial esto según ellos para continuar con los procesos de depuración Tenemos en el Congreso Nacional dos proyectos de ley que están pendientes de entrar en discusión creo en estas próximas fechas y necesitamos esa herramienta para acelerar el proceso de fortalecimiento institucional Pacheco reconoce que son muchas las estructuras criminales en las que podrían estar involucrados algunos miembros de la policía sin embargo sabe que se lograrán desmantelar para sanear las fuerzas de seguridad pública Los diferentes operadores de justicia le están dando seguimiento a estos casos y así como este caso hay varios que van a surgir en los próximos días con las próximas fechas que se le están dando seguimiento porque son estructuras y como estructuras pues son permanentes también en su actividad Por otra parte el director de la Policía Nacional asegura que con la aprobación de esta nueva legislación se lograrán agilizar todos los procesos de certificación del personal de seguridad La institución indudablemente se va a ir fortaleciendo y obviamente a la par va ese proceso de certificación que es muy importante para que podamos tener al momento de desarrollar las funciones con la mayor transparencia y como lo requiere la sociedad un funcionario confiable y respetuoso de la ley La sociedad civil no ha quitado su mirada de los procesos de depuración y han recordado al Congreso y demás entes fiscalizadores que la tarea se completará si se agiliza la aprobación de esta normativa Que nuestro llamado hoy ha sido frente al ministro y al director de la Policía a redinamizar este proceso de depuración pero también es un llamado público que nosotros le hacemos al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público y al Poder Judicial para que concatenen esfuerzos y coayuven para que de una vez por todas las manzanas podridas salgan de la Policía Nacional y también nuestro llamado es al Congreso Nacional para que lo antes posible pueda aprobar el conjunto de reformas que se han propuesto a la ley orgánica de la Policía Nacional La Policía Nacional ha estado siendo cuestionada en los últimos años por suponer que algunos de sus miembros forman parte de algunas bandas que se dedican a la extorsión tal es el caso de Álvaro García quien fue capturado por la Operación Avalancha Ahora la Secretaría de Seguridad está exigiendo que se apruebe rápidamente la ley orgánica y sus reformas para poder continuar con los procesos de depuración Con cámara de Lundurón para Notifide les informó Marco Calix recordándoles que nosotros fomentamos una cultura por la paz